El Gobierno está negociando en secreto con la banca sobre la devolución del dinero cobrado con las cláusulas suelo y mientras elude reunirse con Facua. Es lamentable la absoluta falta de transparencia que está teniendo este Gobierno con los usuarios en la búsqueda de soluciones a un fraude masivo que se basó precisamente en la falta de transparencia de la banca con las víctimas de esas hipotecas trampa. Seguimos sin recibir respuesta a la petición de reunión que le trasladamos hace ya dos semanas a la ministra responsable de las políticas de protección al consumidor, la titular de Sanidad Dolores Montserrat y realmente es inaceptable que el Gobierno no se quiera reunir con nosotros hasta que no cuente con el visto bueno de los banqueros a un código de conducta voluntario que diseña de espaldas a las organizaciones que defendemos los intereses de los consumidores. Acabamos de enterarnos de que las patronales bancarias están negociando con el Gobierno para tratar de suavizar ese código de conducta de forma que, por ejemplo, los bancos que lo firmen no estén obligados a devolver todo el dinero a la práctica totalidad de usuarios que tengan hipotecas con cláusula suelo. Se están buscando trucos para eludir el pago a ciertos perfiles de usuarios que para nosotros habrían sido claramente estafados. Las patronales también están presionando para que los bancos no tengan que asumir el pago de elevadas multas. Por ejemplo, si firman el código y después se lo saltan. Y si evidentemente no hay multas contundentes por incumplirlo, el código va a ser una auténtica tomadura de pelo. Incluso las patronales bancarias pretenden que, en vez de devolvernos el dinero, lo que hagan sea restar las cantidades del capital pendiente en nuestras hipotecas. Algo que solo sería aceptable si lo decidiéramos los propios usuarios, si fuera una opción a decidir por parte de las víctimas de este fraude masivo.